¿Hasta qué ficha se queda en Argentinos Juniors? Hasta el 15 de enero de 1984. ¿Seguro? ¿Por qué no? ¿Y si cuando comience Metropolitano, Aragón le dice venga a dirigir a River? No, no. De ninguna manera. Yo a Aragón no tengo por qué creerle de decir así nomás de que venga a dirigir a River. ¿Por qué? ¿Se lo tiene que firmar? Bueno, son muchas las cosas que... ¿Por ejemplo? Y bueno, ahora no las tengo en mente. ¿Qué piensa de este River Plate sin Alonso, sin López, con Merlo sin jugar? Y pienso en la campaña que está realizando nada más. Ángel, si tuviera que votar a fin de año, ¿a quién elegiría presidente de River? ¿Aragón o a Santilli? Bueno, la verdad es que la política de River todavía uno no la ha diseñado, ¿no es cierto? Quiero ver la gente que está. Yo conozco a toda la gente de River. No sé si por desgracia o por suerte. Conozco a todos. Y entonces, este... habría que verlo. ¿Usted cree que Francescoli puede ser solución para este River? No sé porque no lo conozco. Lo que sí me llama normalmente la atención. Francescoli, jugador de Wander, ¿no? Sí, señor. Nunca se interesó Peñarol y Nacional. Eso me llama la atención, nada más. Alguien me dijo que la Bruna va a tener activa participación en la campaña proselitista de River de fin de año. Sí, puede ser porque saben que puedo juntar muchos votos. ¿Cuántos? Ajá, una cantidad grande. Alguien me dijo dos mil. Creo que son pocos dos mil. ¿Pocos dos mil? Sí, sí. Y si tiene más de dos mil, ¿por qué no se candidatea a presidente? Y es lo que estoy pensando una vez. ¿Santilli lo está convenciendo de lo contrario? No sé, no. Con Santilli no me he hablado absolutamente nada en estos días, a pesar de que me hubo una amistad, ¿no es cierto? Como siempre, a pesar de que en muchas oportunidades, en fin, no congeniábamos las ideas o los pensamientos, pero siempre hubo amistad. ¿Ángel quiere volver a River? Bueno, River es una parte, diría, de mi vida, especialmente mi vida deportiva, ¿no? Yo lo que... en fin, soy un profesional. Y en estos momentos estoy dirigiendo Argentino Junior y pienso en Argentino Junior. Después veremos. En algunas oportunidades, Aragón manifestó que Lacoste era su asesor. ¿Usted qué piensa? No lo conozco al señor, personalmente. Si la Bruna vuelve a River, ¿lo lleva otra vez a JJ y Alonso? Yo pienso de que esos jugadores no los llevaría yo, sino cualquier técnico a cualquier club. ¿River no en este momento? Bueno, porque en River creo que no lo despidió el técnico. Le preguntamos por Aragón, por Santilli, por Lacoste y de Patrick Noël, ¿qué dice? Igual. Que, en fin, no sé para qué lo tendrán. No sé qué puesto tiene, porque había una comisión de fútbol, después desapareció, ahora no sé qué hace. ¿Usted se siente engañado por alguien? No sé cómo así, porque yo ya todo eso lo he dejado de lado, ya no he pensado más. Y pienso en lo que es la institución, lo que es la camiseta de River. Cuando triunfa o cuando pierde, ¿no es cierto? Pero todo lo demás ya estoy bien tranquilo y medito nada más. Usted fue a ver a River contra Chicago. ¿Cómo se fue de la cancha? Triste. ¿Cómo creo que se jugaron todos los de River? Perdió River ese día. Yo cuando pierde a River estoy muy triste. Ese era Ángel Amadeo Labruna. Así lo quisimos recordar. No hay palabras. La verdad que no. Yo pienso que fue el único técnico que podía dirigir a River.